Bien, hablaba el ministro, ahora vamos a escuchar precisamente la palabra del jefe de policía y de la comisaria mayor que va a hacerse cargo precisamente de la dirección de Capital. Tras la presentación de los cambios en la cúpula policial de Capital, el jefe de la fuerza dijo estar sorprendido por la forma en la que actuaron los efectivos en el procedimiento que culminó con el asesinato de Valentino Blas Correa. Como parte de la sociedad, como responsable de la fuerza y como padre de familia porque tengo un hijo adolescente de la misma edad de Blas, con mucha consternación. Pero bueno, debemos seguir adelante, debemos revertir esta situación y debemos seguir trabajando para que la sociedad siga creyendo en la policía. ¿Cómo evalúa el accionar de los policías? Los policías están capacitados para responder ante diversas situaciones y lo deben hacer bajo un protocolo y bajo cuestiones que ellos ya saben cómo actuar. Entonces, por ahí es un poco sorprendente lo que por ahí han hecho porque tienen un protocolo, hay un protocolo firmado en el 2017 de control vehicular donde se le prohíbe al personal policial sacar el arma ante la fuga de un vehículo de un control vehicular, así que están bajo ese conocimiento. Mi objetivo general, en principio, es seguir trabajando bajo los lineamientos del superior gobierno de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura de Policía, seguir cumpliendo con el objetivo que es siempre la vida, como dijo el señor Jefe de Policía, resguardar los derechos humanos de las personas y sobre todo trabajar puertas adentro para fortalecer todo lo que tiene que ver con la sociedad y el policía. ¿Y en esos objetivos cómo evalúa lo que ocurrió ayer como integrante de la Fuerza? Bien, por supuesto, uno está consternado por esto, uno no quiere que esto pase. Es un hecho que duele como persona, como mamá, como policía, y uno va a tratar de que esto no ocurra más. Lo que uno evalúa de esto que no se puede volver a repetir. Como mujer, ¿qué le significa ser la primera mujer en ocupar un cargo tan importante en la policía? Es toda una responsabilidad, porque soy mujer y soy policía. Hace 31 años que entré a esta institución, porque realmente la elegí y la sigo eligiendo. Y para mí es una enorme responsabilidad que la voy a afrontar, como he afrontado todos mis destinos.